Haití cada día peor. Se agrava la crisis, carencia de alimentos, medicinas y lleva un mes sin combustible, lo que ha traído peores situaciones y revueltas. Cabe recordar que ante la problemática haitiana se han sumado más organizaciones además de las Naciones Unidas y juntos piden establecer un corredor humanitario que permita la distribución de los hidrocarburos que alimentan al 86% de la generación eléctrica nacional. Ante la desesperación del gobierno de ese país vecino a la República Dominicana, solicitó el despliegue de una fuerza internacional especializada y para colmo, el llamado ha sido mal interpretado por muchos y hasta en las plataformas sociales y políticas han dicho que se trata de un llamado a la ocupación, lo que viene a empeorar aún más la situación en la empobrecida nación. Es bueno recordar que la comunidad internacional había pedido una tregua para buscar salida principalmente al desabastecimiento de combustibles en Haití, pero también eso fue criticado por muchos porque no han visto resultados, mientras los escasos o muy pocos litros de carburantes que se expede en el mercado informal alcanzaron precios astronómicos inalcanzables, lo que no permite que sea adquirido el preciado líquido por los usuarios. Y para concluir, no podemos dejar de mencionar que los productos de primera necesidad, transportación y servicios son cada vez más inaccesibles para la mayoría de la población, los que han dicho en medios y redes que en Haití ya no se aguanta más vivir, lo que ha motivado a la República Dominicana a asegurar sus fronteras para evitar el flujo desproporcionado de ilegales haitianos y el tráfico de lo que nunca escasea, armas, drogas y pandilleros haitianos. Vanessa Vásquez, América al Día.